Bebé fin Bebé fin Bebé fin Easy we easy araña Easy we easy, easy we easy, easy we easy Easy we easy, easy we easy, easy we easy Easy we easy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Easy we easy araña otra vez subió Easy we easy, easy we easy, easy we easy Easy we easy, easy we easy, easy we easy Easy we easy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Easy we easy araña otra vez subió Easy we easy, easy we easy, easy we easy Easy we easy, easy we easy, easy we easy Easy we easy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Easy we easy araña otra vez subió Easy we easy, easy we easy, easy we easy Easy we easy, easy we easy, easy we easy Easy we easy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Easy we easy araña otra vez subió Easy we easy, easy we easy, easy we easy, easy we easy Easy we easy, easy we easy, easy we easy, sí Easy we easy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Easy we easy araña otra vez subió Easy we easy, easy we easy, easy we easy Easy we easy, easy we easy, easy we easy, sí T-Rex 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 ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Tira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-Rible! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Oye! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Soy el mejor cazador! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol Diez en la cama Es hora de dormir, niños No tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡De vueltas! ¡De vueltas! ¡Buenas noches! ¡Seis! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! ¡Shh! ¡Shh! ¡Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡La canción de los números! ¡Juguemos con los números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Números! ¡Números! ¡La, la, 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 la! ¡Qué divertido es contar números! ¡Números! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡La, la, la! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡La, la, la! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡La, la, la! ¡Y... ¡Diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres, la, 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 la Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡La, la, la, la! ¡Diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres La, 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 cuatro, cinco, seis La, 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 siete, ocho, nueve La, 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 la ¡Ah! ¡Brr! ¡Diez! ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres La, 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 cuatro Cinco, seis La, 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 siete Ocho, nueve Ocho, nueve La, 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 la Y... ¡Diez! Bebé fin está enfermo ¡Juguemos juntos, Bebé Fin! No, Bebé Fin está enfermo ¡Oh, qué mala noticia! Bebé Fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh, ¿cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! ¡Bebé Fin, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? ¡Dibujemos a tiburón, Bebé! ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Lo podemos cuidar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Fin está enfermo Bebé Fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos ¡Lo podemos alegrar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito ¡Oh! Ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! Buses de colores Tubi, tubi, tuba Bus de colores Tubi, tubi, tuba ¡Vamos! Bus rojo, bus rojo ¿Dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores Y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus amarillo, amarillo ¿Dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores Y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus verde, bus verde ¿Dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores Y bocina pipí Y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus azul, bus azul ¿Dónde estás? Azules ruedas, limpiadores Y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Ahora todos juntos Rojo, amarillo Verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo Verde y azul Buses de colores Brum, brum, brum ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo ¿Dónde estás? Rojo cinturón Palanca Y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus amarillo Amarillo ¿Dónde estás? Amarillo cinturón Palanca Y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus verde Bus verde ¿Dónde estás? Verde cinturón Palanca Y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus azul Bus azul ¿Dónde estás? Azul cinturón Palanca Y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hay rojo, amarillo Verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo Verde y azul Buses de colores Brum, brum, brum ¡Sí! Los buses de colores Brum, brum Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? Aquí Rojo ¡Fresas! ¿Dónde está el verde? Verde 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 Manzana Verde Kiwi Verde Verde ¿Dónde? Aquí O verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Viña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruela Morado Morado ¿Dónde? Aquí O morado Marijala Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo Rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde Arbeja Verde 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 ¿Dónde? Aquí O verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo Maíz Amarillo ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado ¿Dónde? Aquí Oh morado Morámonos Comidas coloridas Comidas coloridas Sí Oh, 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 oh Comidas coloridas Las ruedas del bus Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad La bocina del bus hace bip, bip, bip Pip, bip, bip Pip, bip, bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas, 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 vuelt Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad ¡Aquí vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad El motor del bus hace rum, 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 rum El motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad El freno del bus hace ñic, 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 ñic El freno del bus hace ñic, ñic, ñic por toda la ciudad María tenía un corderito María tenía un corderito que era blanco como la nieve Y a donde sea que María fuera, él iba también Bebé fin tiene un juguete, tiburón Bebé, bebé fin tiene un juguete y dice Y a donde sea que bebé fin va, bebé fin va, bebé fin va Donde sea que bebé fin va, tiburón bebé va también Bebé fin come saludable, saludable, saludable Bebé fin come saludable, ñam, 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 ñam Y cuando sea que bebé fin come, bebé fin come, bebé fin come Cuando sea que bebé fin come, tiburón bebé come también A bebé fin le gusta cantar, le gusta cantar, le gusta cantar A bebé fin le gusta cantar, du, 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 du Y cuando sea que bebé fin canta, bebé fin canta, bebé fin canta. Cuando sea que bebé fin canta, tiburón bebé canta también. Tiburón bebé, durú durú, tiburón bebé, durú durú, tiburón bebé, durú durú. ¡Bebé! Bebé fin se pilla sus dientes, sus dientitos, sus dientitos. Bebé fin se pilla sus dientes, brillantes. Y cuando sea que bebé fin se pilla, los dientitos, los dientitos. Cuando sea que bebé fin los se pilla, tiburón bebé lo hace también. Bebé fin tiene un juguete, tiburón bebé. Bebé fin tiene un juguete y dice turú, 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 turú. Y a donde sea que bebé fin va, bebé fin va, bebé fin va. Donde sea que bebé fin va, tiburón bebé va también. Son los mejores amigos. ¡Haz clic para suscribirte!